¡Hola! ¿Qué tal mis queridos AIME Lovers? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este su canal AIME P3 Yo soy Mari y el día de hoy te traigo series y caricaturas de mi infancia Bueno, antes que nada, perdón si se ve esto de aquí, un hilito, y de acá también Es que como este fondo es una tela, no lo pude clavar bien, o sea, necesitaba otro segurito, si nada más tenía como dos Pero bueno, en fin, ignoren eso, pero vean que bonito se ve AIME P3 Bueno, el día de hoy, como ya vieron en el título y ya me escucharon, pues son series y caricaturas de mi infancia Porque ahorita está muy de moda que todos ya nos subimos al tren del mami Publicamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en todos lados El 10 años Shannon, que pues tú pones una foto del dos mil, ¿qué? ¿Nueve? Y una foto del dos mil diecinueve, algo así Y pues estás ahí, ¿no? Que el antes y el después Y todos dijimos que nos panzó y cosas así, ¿no? Y yo aparte subí pues otras fotitos de pues cuando era más joven Porque bella nunca he sido Y tenía una foto con un este globo de Hannah Montana, que creo que por aquí se los voy a poner Y alguien me dijo, oye Mari, ¿por qué no haces un video de series y caricaturas de antes, de las que te gustaban? Y otra chica también dijo, sí, y cosas así Entonces, pues el día de hoy se los traigo Dije, ¿qué grabo? ¿qué grabo? Dije, ah, ya sé Vamos a grabar ese Y pues bueno, para no ser tan largo este video Que a muchos les gustan largos, pero bueno Vamos a empezar No se los voy a decir como que en un orden así como que del 1 al 10, ¿no? Sino por las que me fui acordando Dije, ah, ahí está Uh, esta Y la verdad, cuando estaba poniendo, este, buscándolas Dije, no manches, también me gustaba Esta también, esta también, la otra Y dije, no, este video se va a hacer de 3 mil horas Y pongo todas Entonces agarré como que las que más veía Y las que aún sigo viendo A pesar de que ya pasaron los años Que he buscado en internet, en YouTube Este, pues, esos capítulos anteriores Esas series viejitas Y ya, estas Vamos a empezar con las series La primera es Salvados por la Campana Ay, me encantaba esta serie Eh, que contaba las aventuras Y las experiencias en la preparatoria de Zack, eh, de Kelly Este, de Jesse Eh, ¿cómo se llamaba el otro? Que era Mario Ay, no me acuerdo cómo se llamaba Ah, Slater, Slater o Slater Algo así Eh, eh, Chris o Cross Algo así se llamaba el otro Todo flaquito, todo ñanguito Me encantaba Inclusive, pues, no No sé si esto fue de los principios De los 90 Hasta los 2000 y tantos Porque fue su proceso De cómo van, pues, creciendo La mayoría de las series Que tengo aquí Pues es el proceso De cómo van creciendo Y también hicieron Como que películas Porque en la serie Pues Zack Está enamorado de Kelly Y al final Se casan Y hay una película Acerca de eso De cuando se casan Que se iban a casar en Las Vegas Y ya después no Ay, es tan bonito Me encantaba esa serie Aún la sigo viendo Me sigue encantando Y ahora he visto Como que curiosidades Y he visto que En otros Eh, por ejemplo En otras series Como la de Raven Eh, utilizaron la misma Escuela de De este De salvados por la campana La siguiente es Aprendiendo a vivir Ay, con Corey Y Topanga Yo también la amaba También este fue el proceso Pues desde niño Hasta que se casó Con Topanga El primer paso Ay, no Esta serie Me encantaba Porque Este, pues Era eso Corey Enfrentándose a la vida Enfrentándose al mundo Y su maestro Les enseñaba Como que lecciones de vida Y pues eran todos Estos problemas Estos cambios Que va teniendo Pues de niño Adolescente Y ahora adulto Ya cuando se casa Y lo que más me encantó Fue que, no sé Creo que hace como Dos años O tres Sacaron Eh, el mundo de Riley Que es como que La continuación O, no sé Que ahora es De su hija Bueno, sí De su hija El mundo que ella enfrenta Y me encantó Cuando yo vi Dije Ah, el mundo de Riley Ah, pero Cuando vi que era Corey Y Topanga Yo dije Tengo que ver Entonces empecé A verla toda Y me encantó También el mundo De Riley Aunque ya no Era una niña Yo Pero la verdad También me encantó Porque salían Los personajes De antes Y en unos capítulos De hecho creo que En el último capítulo Salen todos Todos los de la primera serie Y fue así de Me encanta Me encanta Se las recomiendo Muchísimo Mi serie favorita En el mundo mundial Super, ultra, mega Mágica Es hechiceras Me encanta Esa serie Todas Sus ocho temporadas Las he visto Una y mil veces Cada una Cada capítulo Hay veces que nada más Pongo los capítulos Que me gustan De ciertas temporadas No, o sea Para mí Hechiceras Es hechiceras O sea Es un antes Y un después De O sea Me encanta Esa serie Me encanta Pues toda la historia He visto Qué ha pasado Con sus actores De años después Etcétera Y vi ahora El primer capítulo Del remake Review O rebook ¿Cómo se diga? La verdad No sé cómo se diga Pero pues de la otra serie ¿No? Sí me gustó Pero como que yo digo No No, me hacen falta Las mías ¿No? A mí me gusta O me hubiera gustado La idea De como que una continuación De la siguiente generación ¿No? O sea De los hijos Por ejemplo Ahora de Chris De Wyatt Este Todo eso ¿No? Y que en un momento dado Hubiera regresado Prue Que este Hubiera sido tan genial Y tan maravilloso Pero no pasó Y esa serie Es la number one En mi vida La siguiente es Urgencias O sala de urgencias Que era algo así Como tipo Grey O anatomía de Grey Pero pues de antes También tenían Este Casos médicos También tenían Pues sus amores Sus desamores Sus desfortunios Y cosas así Y me encantaba Sobre todo El personaje de Noah Este chico Ay Estaba tan bonito Y pues desde ahí Como que me empezaron A gustar las series Médicas Otra más Que es Sabrina La bruja Adolescente O sea ¿Quién no vio Sabrina La bruja Adolescente? Me encantaba Me encantaba Este Vi todas las temporadas Vi el final Que si se queda Que si se queda Con Harvey Ay Fue tan bonito Lo que me hubiera gustado Es que si hubiera estado Al final Este La tía Zelda Que se decidió Convertir en una Pues Vela En una acera Para que pudiera estar La mamá de Sabrina Con ella Y la verdad Esa también me la vendé Todas las temporadas Y aún la sigo viendo La última serie Que les voy a traer Es la de La peor No Más bien La bruja desastrosa Porque ahorita Ya también Netflix hizo la suya Que es la peor bruja Que también me encantó Pero bueno La de La bruja desastrosa Me encantó también Desde el principio Me enamoré Y me gustan Este tipo de series Que les dan Como que su continuación Así de que De niños Adolescentes Adultos Porque esta también Tiene otra después Que es este La facultad Abracadabra Que ya está en la universidad De magia De brujería Y la verdad Me encanta Todo ese proceso Y ahora sacaron Este Habían sacado una antes Que creo que era ella Con su No sé si era su hermanita O algo así Que ella misma La llevaba a la escuela Este Y se Veía a la A la A la subdirectora Este Pero como que No tuvo mucho auge Mucha reacción Como que Un equis Y ahora Netflix Hizo la suya Que se llama La peor bruja La primera temporada Casi tiene Los mismos capítulos Si no es que Todos los mismos Y la segunda temporada Que está Ya nada más Tiene como que El primero Y el segundo Que son iguales A la pasada Pero ya todos los demás Es totalmente nuevo Algo que no se había visto Y la verdad Me encantaron las dos Me fascinan También se las recomiendo Muchísimo Y ahora vamos Con las caricaturas Que la mayoría Son de anime Y también De brujitas No sé La magia La hechicería Y yo somos Un amigo La primera Es Sailor Moon Ay me encanta Tengo muchísimas cosas De Sailor Moon Mi sailor favorita Es Sailor Mercury La amo totalmente De esta No he visto Todas Todas las temporadas He visto Una que otra Porque después Como que ya la quitaron De la televisión Ahorita La volvieron a sacar En TV abierta En Canal 7 Está como que La barra de anime Porque sale Caballeros del Zodiaco Y salen algunos otros Y de esta he visto Como que esporádicamente Capítulos De otras temporadas También me encanta Y me fascina Me encanta Serena Que toda así Toda tontita Toda mensa Y después ¡Boom! ¿No? Yo salvo al mundo Otra que Esta la tuve Que poner aquí Porque cada vez Que se la digo A alguien Que es un poquito Más chico que yo O inclusive Hasta de mi misma edad Se las digo Y dicen No No pues no Yo no me acuerdo De eso Y así Pero como que no O sea Si viste Bisbirrije Tuviste que haber visto Esta No pues no Esta Me parece que venía En el bloque De Bisbirrije Como que nada más Era como que una caricaturita Como de un minuto Dos minutos En esas secciones De la barra de once niños Se llamaba Azul Mi gran amigo Azul La verdad me encantaba Y me fascinaba Porque Azul habla como Algo así No sé Pero era mi caricatura Favorita de niña Y era Era mi gran amigo Azul 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 Y les digo Que se los digo A otros Y dicen No pues no Quien sabe Quien era el Azul Ustedes se acuerdan De Azul Otro anime Que lo amo Caballeros del Zodiaco Me encantaba Caballeros del Zodiaco Estos animes Yo viví en la época Donde el anime fue así De puas Puas Te aventaron a Fragoball Te aventaron a muchos Pokémon Digimon Yu-Gi-Oh O sea Te aventaron a muchos Y los caballeros del Zodiaco La verdad me encantaban Aunque era una Como que pues Animes o caricatura Para niños Yo la amaba totalmente Y la sigo amando Mi caballero del Zodiaco Favorito Es Andrómeda Yo lo amo Y ya Ya dije que lo amo Otro anime es Doremi Que también es una brujita Bueno eran tres brujitas Y a Doremi Todo le salía mal Y tenía que arreglar La situación Y al final pues salía Pues airosa Y me encantaba Porque tenían como que Unas varitas mágicas Con unas bolitas Que cada que hacían Un hechizo Pues se les acababan Esas bolitas Entonces tenían que O comprar más O les tenían que dar más Su maestro O algo así Pero pues como que Tenías un límite O sea Como que tu ración Es esta Y tienes que cuidar La mana Si no ya no hay Y me encantaba Esa caricatura también Otra de mis favoritas Es el recreo Que también pertenecía Como que a un bloque O era parte de él No tenía así como que Ah A esta hora sale No Era de Disney Club No sé si ustedes Se acuerden No sé si todavía Exista Disney Club De ahí salieron Varios artistas Y youtubers Ahora Y en esta Y en esta pues tenías Esa caricatura Que era la del recreo Que era este Ay no me acuerdo Se me fue Se me acaba de ir El nombre ahorita Pero pues eran Varios amiguitos Que estaban en el cuarto grado Y hacían travesura y media Y pues estaba La maestra regañona El director No falta el chismoso Que todo baile Que dice A la maestra Y la verdad A mi me encantaba Otra más es Supercampeones Llegaron ya Muchos goles Van a notar Me encantaba Supercampeones Porque tenía que ver Con el fútbol Ahorita Me parece que El año pasado Hicieron La volvieron a hacer Pero ahora es El capitán Subatza Algo así Pero pues no me gusta Porque pues ya Las voces No son las mismas Inclusive los diálogos Ahora le dicen Subatza Ya no le dicen Oliver Ver algo así Este Como que no No O sea yo me quedo Con la versión de antes Y me encantaba Porque cuando llegaba Más o menos Por ahí del primer año De secundaria Llegaba con mis amigos Y les decía ¿Viste? ¿Viste el capítulo Que pasó De Oliver? ¿Viste? ¿Viste el torneo De no sé qué De no sé cuánto Que duraba una hora Un pinche Este minuto De fútbol O sea Todo un partido De fútbol Te duraba como una semana En los capítulos O sea Era muy largo Manos Y yo se dio ¿Viste esto? Y me encantaba platicar Y más con mis amigos Pues hombres Obviamente Porque la veían más hombres Y yo así De ¿Viste esto? O sea Yo amo el fútbol Y ya por último Está Rana Me encantaba Rana y medio Aunque la verdad Yo de niña No sé Si uno Pues de niño Pues no Pues no capta O no entiende Porque ahora Hoy en día digo Bueno Le echaba la agüita Y se ponía niña O niño ¿No? Y si se quedó Con Akane Este Pues seguía siendo niña Entonces No lo sé Ahora Antes pues no lo pensabas ¿No? Antes decíamos Ay qué bonito Se ven Rana y Akane Y yo amo Rana y Akane Que mi personaje favorito Es este Kazumi Ella Que está Pues que le gustaba También el doctor Y al doctor También ella Este Me encantaba Y es un anime Que creo que lo cortaron La verdad No sé si está todo Porque yo la verdad No me acuerdo de todo No me acuerdo El último capítulo Me parece que la quitaron Pero también O sea Si ustedes tienen oportunidad De buscarla En YouTube En YouTube Pues por favor Búsquenla Porque está Súper ultra Mega bonita Y bueno Eso ha sido todo Tú dime Aquí abajito En los comentarios Si alguna de estas series O caricaturas Animes Las has visto O no las has visto O dices Oh Mari Va a ser interesante La buscaré Pues déjamelo Aquí abajito También dime Tu top 5 De caricaturas Y series De tu infancia De que Oye Mari A mí me gustaba esto O a mí No te acuerdas De esta también Y pues Yo te daré Un lindo Y hermoso Carrazoncito También no olvides Suscribirte Activar la campanita De notificaciones Para que YouTube Te notifique Cuando yo suba En video Porque ahora El YouTube Está muy payaso Y si no la activas Pues no te llega Que subí video Y también no olvides Seguirme En mis redes sociales Que creo que La única red social Que tengo Actualmente Es Instagram Solamente tengo Instagram No tengo Facebook Twitter lo tengo Pero no lo manejo Así que Donde yo estoy Súper ultra mega activa Es en Instagram Página de Facebook Como te dije En un video anterior No tengo Para que no te dejes Engañar Y ahí en Instagram Pues hubo Que estoy haciendo En el día Y todo Pues para que no te pierdas También te subo Adelantos de los videos Que va a haber Así que por favor Sígueme Para que lleguemos A los 50 mil seguidores Ahorita tenemos como 32 Más o menos Así que por favor Sígueme Y eso ha sido todo Nosotros nos vemos En un siguiente video Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!